¿Cómo se recibió esa noticia acá en el barrio, acá en la casa, de estar primera en el ranking? Bien, muy feliz por haber logrado la marca que hice. Fue complicado después de que tuve una elección a principios de año. Y bueno, por eso no pude competir en el Nacional de Mayores. Pero bueno, ahora competí, competí sola, que también es difícil competir sola porque no tenías a nadie al lado que te esté tirando ni nada. Pero bueno, estaba seguro de que podía ser muy buena marca. Y sé que tengo mucho más para entrenar y para trabajar, así que con buenas expectativas. De acá en más, ¿qué viene para vos? Porque esto es un nuevo desafío para nuevas metas, ¿no? Sí, claro. O sea, ahora está complicado el tema del calendario por la pandemia. Tenía yo en realidad este fin de semana el Nacional de mi categoría, que yo soy categoría U20. Pero bueno, se pasó para fines de mayo, supuestamente. También está el sudamericano de mayores, que se iba a realizar en Argentina, pero se suspendió porque el gobierno no lo dejó realizar. Pero tiene nueva fecha para fines de mayo también, pero no se conoce la sede todavía. Así que bueno, estamos ahí viendo qué es lo que sigue, porque con esta pandemia no podés planear nada. Llegar a un juego olímpico, un mundial, es un sueño para mí. Obviamente todo es un proceso y se necesitan ir cumpliendo diferentes objetivos para llegar a eso. Pero bueno, yo creo que a largo plazo eso, si sigo en el proceso, puede llegar a darse. Contanos un poco tu historia dentro de lo que es el heptatlón y el atletismo en general. Bueno, yo empecé en mi colegio, en la Dante Ligieri. Ahí encontré el atletismo, un profe me llamó y bueno, empecé ahí. Bueno, cuando crecí un poco vi que había pruebas combinadas, que eran varias pruebas en una sola. Y empecé a competir ahí, yo no entrenaba tanto, entrenaba tres veces por semana. Y al hacer siete pruebas, como que es medio difícil entrenar todas esas pruebas técnicas. Pero bueno, este año empecé a entrenar todos los días en la pista, cinco veces, y me es más fácil con mi nuevo entrenador llevar todas esas pruebas. Sé que tengo mucho para dar todavía y mucho para trabajar, así que eso también me deja tranquila. Y a seguir enfocada en los objetivos que quedan y dar para adelante.